Cuando tú le vendiste un pedazo a la chamasquita yo no dije nada. Bien. Cuídese. Estoy embarazada y si tú quieres tú lo mantienes y si no, haz lo que te da tu maldita gana y te me va de mi casa y ya, permiso. Permiso. Dime, ¿qué deseas? ¿Y este tipo quién es? No te interesa porque te recuerdo que tú tienes una mujer embarazada, no sé qué tú buscas aquí. Grimalin, entonces tú estás actuando sin saber lo que está pasando en realidad porque tú sabes que es una manipulación de ella. Yo no sé si es una manipulación de ella, pero como tú comprenderás, el día que tú estabas acostada en mi casa, tranquilito los dos, tú te fuiste y estuviste con ella. Entonces, ¿te estoy pagando con la misma moneda o mejor? Mejor, no creo. Tú sabes que negro es una vaina. Sí, sí, sí. Doña Miel, dime, ¿qué es lo que tú buscas aquí? No, ya está bien. Yo vine a ver si yo podía dormir aquí, pero estás acompañada y te sientes cómoda, al parecer. Bueno, mi amor, imagínate. Un clavo saca otro clavo. Bye. Mira, te voy a decir una última cosa. No hagas algo de lo que después tú te puedas hacer arrepentir, oíte. Al igual que tú, que preñaste otra estando conmigo. Ella no está embarazada, no. Yo la conozco y sepa la mentira que ella da. Tú te estás dejando llevar ahí de eso. Si está embarazada o no está embarazada, no es mi problema. Ojo por ojo y diente por diente. Así que, lo que tú me hiciste, yo me la voy a cobrar. Duérale a quien le duela. Dice Anuel en una canción. Mejor que yo, aquel nunca va a ser, no. Me anotando mis truquitos en un papel, yeah. Bye. Tú preñaste una y yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Voy a ver contigo, never. Tú eres la mala suerte y ahora las bendiciones me llueven, mi amor. Venga, acá hay quien es el tipo que trabaja. Mi ex. ¿Y qué tienes que ir buscando aquí? Ya no de carril para su casa. Yo lo que te pido a ti, mi amor, que duren que sea media o cuarenta minutos, don tu candela, porque yo necesito que usted me haga olvidar a ese hombre. Por eso no hay. Ay, Dios mío, ¿qué fue lo que yo hice con esta tipa, vale? Por eso sí, si no está embarazada, que se prepara, hay problema y yo que vamos a tener, coño. Ven acá tú. Ponte ropa que te va. ¿Cómo que amable? Gallito. Vamos a esperar un ratico, pues vamos a seguir, lo que pasa es que yo estoy muy estresado. Mi hijo, si en la primera me decepcionaste, en la segunda no hay quien te aguante, recoge que te va rápido. Oh, mi madre. Qué huevo, vale. Ya, vamos a irse a complicarlo. Yo quiero amanecer aquí, bello de noche. No, acá, y es verdad que tú quieres que yo me vaya para mi casa. coño, coño, está lejos, coño, tan grande, coño. Y es verdad, mi amor, que tú me voy a dejar ahí a esta hora, está ahí ya. Eso no me interesa, usted se va para su casa, porque usted me complaceo como un hombre, coño, tan grande. Ya, lo que es verdad que tú me vas a ir, así mismo. Así mismo. Vamos a irse aquí, yo no tengo oportunidad ahí. No, mi amor, I'm sorry, usted no llegó como tenía que llegar. Dos minutos, ¿tú crees que eso es justo? Dos minutos, es más minutos y medio. ¿Usted no sirve para eso? Yo estaba muy estresado ahora. Oye, tú no sirve ni para abogado, porque venga, te pedimos el caso, tan lejos, coño, que viví, tan cerca que llegaste. ¿Usted cree que es para así eso? ¿Tú es la vergüenza? Cuídese. Para la hand. Coño, gallito, titorón, ¿qué fue? Bueno, yo no sé tú, pero yo pues lo malo me la di, y tú sentado ahí pensando en ello. Te la diste, sí, pero una carrera media no es carrera, mijo. Ya, lo que es, gallito, gallo, tú, no me estás malo. Está bueno. Diablo, ¿qué gancho cogí yo ahora con ese hermanito grandote? Y ahora seguro que usted no va a querer nada conmigo ahora. Ahora quiero ir a hablar con él a ver qué puedo hacer con él. Déjame ir a hablar con él a ver qué es lo que es. Fíjame, Eli. Por última vez te voy a preguntar, mira, ya te he preguntado tres veces con esta, ¿de verdad tú estás embarazada? Te ha dicho, con esas tres veces me estás preguntando, te lo ha dicho tres veces, estoy embarazada. Si tú quieres, tú lo mantienes, y si no, yo me la busco por él, pero tú sabes cómo yo soy, ¿verdad? Sí, Homely, mírame, yo no me he bañado. Yo ando desandando, como quien dice, oíste. Yo tengo mi cabeza en otro mundo. Por favor, no juegues con mis sentimientos. Yo te dije que estoy embarazada, y mira lo que tú quieras, porque tú a mí no me interesa, ya tú te puedes quedar ahí con la flaca esa, ya. Es que tú tampoco me interesas a mí, pero que tú estás jugando, doña, con algo que no se juega. Estoy embarazada, y si tú quieras, tú lo mantienes, y si no, haz lo que te da tu maldita gana, y te me va de mi casa, y ya, femenzo. Maldita venenosa, jabladora. Buenas noches, don. ¿Y José está aquí? También que iba. Mírame, lo que eres tú, José, y la otra ratrera de para allá abajo, los tres me tienen desasiteado. Cada vez que tengo un momentico tranquilo ya, que ya yo le pagilé todo. Y yo le he provocado problemas a usted, don. ¿Yo? Pero por ti, por la otra, fue que yo boté al hijo mío de aquí, porque no lo soporto, no soporto los problemas, tú. Ven acá, tú que quiero hablar contigo. Ah, ve, llegó. Don, dame un permiso para hablar con su hijo. Escúchame. Dime. ¿Qué te digo? Tú estás así conmigo, porque supones que soy yo que te hablaba contigo, además, nadie sabe si esa mujer está embarazada o no. Ya yo te lo dije y tú decidiste meter uno en tu casa, dije, con venganza. Entonces, yo te había explicado que ella es chantajista y toda la vaina y tú decidiste. Espera, te voy a poner una cosa clara. Cuando tú le metiste a pingüilo, a esa muchacha yo no dije nada, te perdoné y te chancé, ¿verdad? Entonces, yo estoy pidiendo a ti que vayas para mi casa para arreglar las cosas, como tú y yo sabemos, ¿verdad? Y deja la cosa pasar, porque esa muchacha cuando viene te está chantajeando, como todo el chantaje que ha hecho en esta relación. Te lo dije nueve veces con esta, que eso es chantaje. Y tú no me quisiste creer y empecé a hacer tu vida. Pero vamos para mi casa, para que hablemos. Negativo. ¿Qué hace frío? Negativo, te dije, hasta que no se descubra que en vez de ella estar embarazada o no estar embarazada, no hay forma de que tú y yo volvamos a estar juntos. Además, eso hay que pensarlo ahora, porque ya tú metiste uno en tu cama, donde yo dormía. ¿Por qué tú fuiste a gritar ella en mi casa que quería de estas cositas, de este bizcocho? Porque no sabía la persona que tú te habías convertido. ¿Está bien? Así mismo. Cuando tú le vendiste un pedazo a la chamaquita, yo no dije nada. Bien. Cuídese.